Vale, vamos con los entrenadores de apoyo a enfrentarnos al Tequit Monchon. Bueno, con rápidas de galerial cremí esto no será muy difícil, voy a dinamaxizarme y utilizar la Maxi Estela. Un brillo mágico, le ha dado un buen porrazo, y en la Tequit Monchon se pone la barrerita, de 4 puntos. Bueno, Maxi Estela va a quitarle 2 de los puntos y hacerle daño. Un buen a volteo y le quito otro punto más. Y un puño fuego a vencer a hacer el maíz. Y ahora utiliza puño hielo contra el cremí. Y ahora Maxi Ignición, pero ¿cuándo va a parar? Estúpido Tequit Monchon. Bien, el resto os cura un poco al cremí. Y intentemos esto de nuevo. Y en el cremí rompe la barrera y ahora... Este Tequit Monchon está a punto de caer. Y aquí está la... Y aquí está la... 2 con 1... En el caso, voy... Vamos, 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 bien. Lo tengo, así me ahorro el tener que aumentarle más la defensa que el ataque a un Tyro para que evolucione Hitmonchan y de paso me llevo esas 3 m3s de tipo lucha, es feo, gran fuerza, pero te llevo cajarro, estos discos técnicos, perdón. Veamos sus datos, punto férreo, buena habilidad, y el final les aplicará, está mejor firme o alegre. Bien, por fin ha caído, a ver si lo conseguimos. Venga. Lo acaso voy. Estaría chulo piñarlo, pero habrá que tener mucha suerte. Venga. Vamos. Vamos. Bien. No he guiado. Lo tenemos. Los dos. No tordezo, o sea, está bien, pero hubiera preferido que tuviera bromista y no llenamiento. Es una pena. Bueno. Pues ya está. Ha sido el último turno como esperaba. Vamos. Y ahora a ver si me lo hago hacer con él. Vamos casual. Sol. Una. Dos. Tres. Y ya está. Vamos actualizada. Una. Y. Ahí. iba a decir que hago sus datos y sin querer lo mandé al PC bueno pues nos vamos ahí y nos vemos jolines el pasado bueno, mágico, bien mala naturaleza una pena y 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 hola a todos que tal estáis soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Escudo y en este episodio vamos a volver a la ruta 9 para meternos por el túnel al final del episodio anterior me preguntaba si podríamos hacer algo ahí pero cuando justo después abrí el menú para utilizar el taxi volador e irme a farmear el área silvestre vi un mensaje del juego que me indicaba que de hecho tenemos que ir ahí tenemos que meternos por el túnel de la ruta 9 pero antes de hacerlo hay otra cosilla que tengo pendiente ahora mismo estoy en Ciudad Artejo porque le quiero dar a un chaval que nos pedía un aplín uno que he pillado antes de ponerme a grabar este episodio, es que en su momento no le quise dar el único que tenía, pero bueno ahora ya tengo uno que le voy a dar lo quiere para regalárselo a la chica que le gusta, porque al parecer en Galar es una tradición regalarle un aplín a la persona que te gusta así que bueno, vamos a dárselo porque, aunque no haya mirado nada acerca de este personaje sé la recompensa que vamos a conseguir si le damos un aplín así que vamos con ello ¿es que has venido a darme un aplín? sí como que le he entregado un aplín que aplín le he dado no me ha dado la opción de elegirlo ¿cuál le habré dado? bueno no pasa nada porque acabo de cargar la partida o sea si le he dado el que quiero utilizar en mi equipo porque sí mi último miembro va a ser Appleton la evolución de Appling cuando utilizas en él una manzana dulce que es el objeto que yo sé que este chico nos va a dar porque estamos jugando a Pokémon escudo en cambio si estuviéramos jugando a espada nos daría la acida bueno en caso de que le hayamos dado ese u otro que también tengo y considero importante pues puedo siempre cerrar el juego y volverlo a cargar pero es que en serio me sorprende esto de que no nos den la opción de elegir ni nada espero no tener que recargar el juego igualmente ¡guau! ¡es un aplín de verdad! ¡gracias! ¡muchísimas gracias! después de todas las molestias que te has tomado para conseguirme este Appling tengo que ir a darle co- tengo que ir a decirle cómo me siento perdona por el retraso ¿de qué querías hablar? pues esto ¿lo tienes ya todo listo para la mudanza? claro ya lo he empaquetado casi todo la mudanza es mañana así que ya oye mira que Pokémon tan solo tengo aquí ¡anda! ¡qué aplín tan bonito! ¿lo has atrapado tú? pues lo cierto es que no me lo ha dado otra persona perdona quería darte un Appling capturado por mí mismo pero aún no he sido capaz pensando lo mejor quizás lo mejor pensando lo mejor quizás lo mejor es que no te lo dé tienes razón no lo quiero porque sé que por muy lejos que me vaya y por mucho tiempo que pasemos separados algún día vendrás a verme y me entregarás un Appling que hayas capturado tú mismo ¿eh? ¿quieres decir que...? en fin tengo que irme ¡chao! me da a mí que ha legado ¿entiendes algo de lo que acaba de pasar? ¿eso quiere decir que...? me alegro por ti ¿gracias? espera, espera, espera ¿de verdad crees que significa que...? ¿en serio? ¿en serio? no estoy soñando, ¿no? ¡bien! ¡yujú! uy, perdona me he emocionado un poco no esperaba para nada que ella sintiese lo mismo por mí ¡qué alegría! ah, te devuelvo a este pequeño que ya no lo necesito ah, vale entonces nos lo va a devolver claro por eso no sería la opción de elegir porque al fin y al cabo iba a devolver Roslo entonces he pillado otro Appling para nada cuando pude haber conseguido la manzana dulce mucho antes la primera vez que hablé con este chico no lo esperaba el que nos lo pudiera devolver bueno pues recuperamos a la Appling también quiero darte esto por haberme ayudado a dar también quiero darte esto por haberme ayudado a dar este paso tan importante en efecto aquí tenemos la manzana dulce es que veía venir que nos iba a dar esto y en Pokémon Espada nos daría la manzana ácida con lo que se puede evolucionar Appling en Flapel tiene alguna pinta atraparé un Appling con mis propias manos y algún día iré a dárselo voy a ponerme manos a la obra ahora mismo encontraré el Appling más bonito del mundo adiós y gracias de nada a ti por la manzana bueno pues ahora mismo vamos a ponernos en marcha vamos a ir tirando a Pueblo Origat y voy a hacer unas compras en la tienda antes de meterme por la ruta 9 de nuevo y ahora voy a tener objetos más disponibles perdón más objetos disponibles voy a tener ahora más objetos disponibles porque tengo otra medalla más perdón voy a pillar 11 hibernociones más para ir acumulando y también voy a pillar balls voy a pillar 10 ultra balls más bueno antes de incorporar el Appling que quiero incorporar en mi equipo voy a evolucionar al Barboach que ya tengo luego ya lo saco del equipo y pongo el Appling voy a enfrentarme a alguno de estos Jellicent para ganar experiencia pero ahora mismo tengo a Kowlozal al principio y bueno no es la mejor opción para enfrentarse a Jellicent la verdad no es la mejor opción voy a poner a Aguado me gustaría poner a Toxtricity pero está en mayor nivel y prefiero ahora levelear o sea, prefiero ahora combatir para levelear más a los Pokémon que no tienen tanto nivel me gustaría también utilizar también rápidas de Galar pero tampoco fue las mejores opciones contra Jellicent tampoco es la mejor opción contra Jellicent ya estamos ya estamos equivocándonos al hablar es que no hay episodio en el que no me pase tío venga utiliza algo ofensivo bien ahora me tira con la sombra le tiraría disparo certero pero podría tener absorbe agua voy a utilizar ida y vuelta bien ha bastado perfecto perfecto bueno ahora voy a enfrentarme a esta otra Jellicent venga utiliza algo ofensivo vamos bien gracias gracias al muera pero bueno es por eficacia además no tengo los PS menos de la mitad así que me he pegado con el doble de fuerza como haría en ese caso bueno vamos ahora con ida y vuelta adiós y Barbous sube de nivel excelente bien ya tenemos a Whiskas registrado en la Pokédex y quiere prender golpe nah no le vale la pena no se lo voy a poner bueno pues vamos ahora a sacar a Whiskas del equipo y vamos a meter a este Aplin me hizo un huevo un amigo mío bueno me hizo tres huevos y me los pasó los he eclosionado y he decidido quedarme con este lo he marcado para no equivocarme básicamente le pedí ayuda a mi amigo en lugar de atrapar yo uno porque él lo tenía con la habilidad oculta y yo para conseguirlo con la habilidad oculta pues tendría que tener suerte con alguna incursión Dinamax porque Appletan me interesa mucho más con su habilidad oculta que es Sebo Apple tiene antibalas pero cuando evoluciona en Appletan si tienes habilidad pasa a ser Sebo y es más útil para un Pokémon de tipo Dragon Planta bueno le pedí ayuda a mi amigo por eso porque lo tenía ya con la oculta y podía hacer un huevo con muchas probabilidades de que me saliera con la habilidad oculta y también se lo pedí de naturaleza modesta de paso que le viene bastante bien a Appletan dado que no va a aprender más movimientos por nivel voy a evolucionarlo inmediatamente vamos a darle esa manzana dulce voy a quitarle de paso de nuevo los objetos a los que no se lo ha quitado creo que vamos con dos acumulados aquí están objetos varios vale vamos a darle la manzana dulce y ya está ya tenemos a Appletan y aparente golpecabezalada va a evolucionar estos restos los conseguí sacudiendo uno de esos árboles de vallas en el área silvestre no sabía que me podía encontrar esto y bueno tengo también más discos técnicos que he conseguido en incursiones tengo aquí un buen repertorio de ataques bueno antes de continuar voy a curar a mi equipo que aguanto ya gasto tres bien ya estoy de vuelta vamos a avanzar hacia el túnel ya me ha pillado este Mantaic bueno vamos a vencerlo prefiero tener por ahora rápidas de galer al principio del equipo porque ahora voy a dar con muchos Pokémon de agua y prefiero por ello no tener a Kouloza al principio venga sigo corte y adiós y bueno apaltan unos cuantos niveles y aprende maldición ahora quiero aprender pisotón y se lo voy a poner en lugar de impresionar ¿algo más? no bueno pues vamos a continuar vamos a enfrentarnos a este Graplocked se me fue por un momento el nombre pero lo recordé rápidamente bueno vamos con Karantoña y casi me lo cargo de golpe me hace fuerza bruta pero es poca cosa para un Pokémon psíquico a da bueno con pisotón a este punto y tras la disminución de fuerza bruta me lo puedo cargar bien Appleton ya está al nivel 13 y ahora Kouloza que también ha subido el nivel 54 ha subido el nivel también al 54 quiere prender pedrada pero no voy a ponérselo Appleton quiere prender drenadoras se lo voy a poner en lugar de refugio asco de flemas en serio venga vamos a meternos por acá por aquí hay otro Graplocked voy a enfrentarme a él también quedaron una buena cantidad de experiencia y hay que aprovecharla encima como aparece cada vez que se entra en la ruta pues uno puede sacar ahí una buena cantidad de puntos de experiencia tengo que aprender de una vez por todas a hablar fluido y sin trabarme como dice el dicho se tarda todo perdón se tardan dos años en aprender a hablar y toda una vida en aprender a callar pero y a hablar fluido y sin trabarse cuando se tarda en eso cuando se tarda para conseguir eso esa es la cuestión rápida es que le prender brillo mágico teniendo que a Antoña no le sirve de mucho pero igual para un combate doble me puede ayudar a acelerar las cosas tener brillo mágico al fin y al cabo agilidad tampoco le va a servir es un Pokémon bastante rápido voy a ponérselo en lugar de agilidad pero luego ya se lo cambiaré por otro ataque mejor Toxtricity también sube de nivel voy a apuntar un par de niveles también bueno me he estampado contra este Wailmer pues vamos a vencerlo también luego voy a curarme de nuevo en el centro Pokémon de Krampon oh tío ¿en serio? ha usado descanso bueno viendo lo que le hice consigo corte con Karantoña yo creo que puedo vencerlo y si no lo granizo se lo carga luego seguro no ya ha gastado Karantoña bien mejor así ahorramos tiempo Appleton llega al nivel 16 y quiere prender protección pero no voy a ponérselo venga vamos a meternos primero por Krampon ay me he ido a enfrentar sin querer a este Clavopus bueno pues lo voy venciendo hay que sacar toda la experiencia que se pueda en cuanto vaya a meterme por el túnel pongo Aguado al principio porque Colozal ya ha subido de nivel hace un rato bueno nos curamos de nuevo y vamos tirando hacia el túnel me está cansando ya un poquito ese aviso bueno vamos a enfrentarnos a este Clavopus también hay que tener en cuenta que ya en nada va a venirse el octavo gimnasio y luego lo siguiente va a ser y tengo un miembro en el equipo recién incorporado así que no hay que dormirse en los laureles hay que combatir tanto como se pueda y conseguir toda la experiencia posible y también habrá que hacer entrenamiento extra para dejar el equipo equilibrado en cuanto a niveles para ello puede que también recurra a los caramelos vamos a enfrentarnos a este Pokémon es Zybul voy a utilizar brillo mágico aprovechémoslo mientras dure todo esto no tengo claro al 100% el moveset final de mi rápidas lo más seguro es que le ponga fuerza a Equina pero su último movimiento no sé cuál sería no sé si será patanda baja o megacuerno o algo distinto ahora la persiana ya está levantada a ver voy a pasarle la moneda moleto ya aguado y a ponerlo al principio del equipo y ahora supongo que se podrá pasar por aquí pero eso nos llevará a Pueblo Crampón y ahí ya no tenemos nada que hacer ¿no? el efecto yo creo que este lugar sería más animado si los aspirantes se prodigaran más por aquí soy muy fan de Nerio ojalá siga combatiendo pero igual a lo mejor ahora se puede entrar en las casas bueno esa no pero igual se puede entrar en alguna casa no sé ¿qué nos comenta este ahora? yo estoy aquí para sacarme unas perrillas extra parece que la liga anda a falta de personal bueno están pasando transeútes de estos el team gel pero no parece que podamos hacer nada que podamos hacer nada para acá los Pokémon tienen que darlo todo por sus entrenadores gracias colega y los entrenadores por sus Pokémon también pues no sé parece que por aquí no podemos hacer nada más vaya lugar más poco vívido y desagradable pero bueno al menos no es Pueblo 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 es bastante peor no pues no podemos no podemos hacer nada más por aquí bueno podemos hacer el intercambio con este señor ¿qué nos quiere intercambiar? ah vale Austogun por Mr. Mime de Canto vale ya veo ¿y podemos montar aquí? sí podemos montar en Mithy sin ningún problema y eso estamos haciendo voy a hablar con estos que están acá eso de bajar la persiana para incordiar a los aspirantes fue una jugarreta poco deportiva está bien que al menos lo reconozcáis Nerio pasa del rollo Dinamax y eso que el presidente quería mover todo el tinglado a algún sitio que estuviera cerca de un nodo energético claro es verdad tenéis que haberlo pensado o sea no puede utilizar el fenómeno Dinamax porque esto no estaría cerca de uno de esos nodos espera ¿había algo oculto ahí? no no había ningún destello esto no ha sido en un estadio situado cerca de un nodo ni nada ha sido muy distinto ha sido un combate de gimnasio muy distinto me esperaba bastante más para ser el penúltimo vale no hay ningún Pokémon rodeado de una válvula amarilla es que tuve esa sensación voy a sacar de aquí unas vallitas es que difícil es mover aquí la bici en serio es muy tedioso wow buenas vallas la aslac no voy a dar otra sacudida que no quiero perder la aslac bueno vamos a entrar en el túnel y a ver que se juece ahí ay mi madre y estas sacudidas ay mi madre y estas sacudidas a lo mejor si me muevo siguiendo el temblor no lo notaré no lo noto igual con las ideas que tengo yo tendría que haber sido bombero esa capa llena de logotipos que acaba de pasar corriendo ¿era el campeón? sí se ve que sí ¿andará todo bien por ciudadartejo? vamos a verlo en sanidad aquí está la gente admirando a Lionel vale tengo que pasar por acá porque estos no me dejan están bloqueando el camino bueno ya he atravesado el túnel de la ruta 9 y ahora ahora tenemos ahí ahora tenemos ahí a Paul nos tendremos que enfrentar con él seguro voy ahora a deshacerme de este light part ya que he venido corriendo hacia mí no le voy a hacer un feo vamos a plantarle cara con ida y vuelta me lo puedo cargar de un golpe y ha apentado en su otro nivel además de aguado bien pues a pasarle la moneda a corbinite venga ahora tengo que hablar con Paul a ver si me tendré que enfrentar o sea si podría enfrentarme a ese perserker porque si pasa ahora algo quizás pierda la oportunidad ¡Lex! ¡Buah! esto es de locos ¿dónde está? ¿dónde está Lionel? a mí también me gustaría saberlo el estruendo de antes sonó como una explosión pero espera que luego una extraña luz roja iluminó el cielo y los pokémons salvajes del lugar empezaron a dinamaxizarse ¿cómo te quedas? claro por eso los temblores mira están hablando de esto en las noticias ¿un perserker dinamax ahí tumbado? qué fotogénico es el tío sale guay hasta cuando no posa en las fotos sí es fotogénico la verdad ¡Ja! El y Charizard han despachado a ese pokémon dinamax en cero coma ver a Lionel en acción fuera de la cancha permite apreciar lo verdaderamente fuerte que es vamos a hablar con el Lex fijo que está en el estadio de Artejo parece que podremos enfrentarnos a este perserker en ese caso vamos a poner a Koulofar al principio del equipo que podrá lidiar con el mejor de lo que lo podrá hacer Coordinate no sé pero es que me estoy oliendo que dentro de nada vamos a saber de esta magenta venga golpe calor y adiós perserker no hay nada por acá bueno vale voy a dejar que me pille este perserker pero no voy a enfrentarme a la valvandula golpe calor es molesto el sonido de ese río en serio pero en Pokémon Diamant y Perla bueno en los juegos de la cuarta generación es bastante más molesto esto no ha tenido nada que ver semilladora ah es verdad es recurrente semilladora es recurrente va a ponérselo en lugar de pisotón pero se lo quitaré enseguida este Apple Town va a ser un atacante especial por algo lo he conseguido de naturaleza modesta bueno vamos a gobernos por este puente pero espera 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 a estar atentos porque igual hay objetos juntos por acá igual salen plumas aunque por ahora no veo ninguna vamos a enfrentarnos a este señor tienes un aire de grandeza ¿te importaría medirte contra mí? en absoluto vamos ahora mismo con ello Aristócrata Alfonso saca tu blade va a ser jodido con corbinite esto es más trabajo para colosal tajumbrío a ver si sale con una quemadura para hacer esto pues parece que no bueno vamos con golpe calor Apple Town llega al nivel 21 y ahora vamos a crear Poltingist tenía ganas de ver a este Pokémon vamos con corbinite y le vamos a hacer el pico taladro bien de un golpe se ve que no es muy resistente y Apple Town sigue ganando niveles para Simian vamos a continuar vamos a lanzarle el pico taladro y adiós y corbinite desvuelve de nivel rápidas también tal como esperaba tienes un talento innato bueno hemos sacado un buen pico por este combate podemos hacerlo más bien contra Lionel y obviamente en el siguiente gimnasio y último en el siguiente y último gimnasio queda mejor pero aún nos quedan más cosas por hacer antes de eso ay mi Eira es un amor cuando vamos de acampada me trae vallas que recoge por ahí yo creo que lo hace como señal de amistad mis chiquitines son adorables pásate por mi campamento para jugar con ellos cuando desees vale pues en ese caso voy a poner a Appleton al principio ya que es mi Pokémon de nivel más bajo y vamos a jugar con él el campamento de María Luisa está lleno de miauz de galar ey Appleton Appleton que pasa también tiene a miauz de Lola y al miauz normal pero que pasa con Appleton bueno ha venido el miauz de Lola al menos tendré que jugar con él porque Appleton jolines es que se las está pirando ala por fin atacó ala toma la pelota y no me la pinches señor bigotes voy a recoger la pelota a ver venga ah vale me la trae hostia que ha sido eso seguramente a lo largo de esas correleando na Appleton no nos hace ni caso en serio no nos hace ni caso vamos a pirarnos anda jolines de veras de veras que me ha decepcionado Appleton es que creo que hasta lo voy a intentar otra vez porque es que o sea no me he hecho caso pero en ningún momento vamos Appleton bien esta vez parece que me va a hacer caso venga vamos la pelota Appleton la pelota vamos me la trae con esa especie de hojas vamos bien bien bueno vamos a ir rafaleando entonces y Appleton gana un cachito de experiencia sí es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad aquí estaban en esta parte de la ruta de los del team gel cortando el paso y no pude acceder a esta zona bueno pues ahora por aquí puedo llegar a la ruta tejo espera 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 vi algo oculto por ahí es que me parece hubiera un destello no lo habré confundido con alguna de las flores lo más seguro a ver vengan atentos que no sé si aquí aparecían lo más parece que no bueno ya vamos a Artejo y ahora que se supone que pasa vamos a curarnos que se supone que va a pasar ahora que se supone que va a pasar ahora jolines es que no he vocalizado nada bueno voy a poner a Kuglofal de nuevo al principio y vamos al estadio pero entraremos en el siguiente episodio que ha sido más o menos larguito bueno lo dejaré después de esta conversación que vamos a tener aquí con Paul Lionel y Sonia ¡eh! ¡estamos aquí! ¡ah! ¡Hola Alex! Charizard y tú habéis conseguido apaciguar a ese Pokémon Dinamax como si nada Lionel por algo me llaman imbatible pero ahora mismo lo importante no es eso ¿qué ha pasado aquí? ha aparecido una luz roja y algunos Pokémon se han dinamaxizado sin siquiera estar cerca de un nodo energético ¿y eso cómo se explica? no tengo ni la más mínima idea es posible que la luz vuelva a aparecer ¿o no? quién sabe averiguarlo es precisamente nuestra tarea con investigadoras abuela el presidente Rose me ha convocado y me ha estado haciendo varias preguntas acerca de la relación entre la luz roja y el fenómeno Dinamax ¿ha conseguido jocar algo en claro? desgraciadamente no el presidente ha delegado todas sus tareas en su secretaria para poder para poder centrarse en investigar formas alternativas de energía para la región pero todavía nos falta mucho por averiguar Sonia creo que eres la persona indicada para encargarse de esto no hay nadie que sepa más que tú acerca de la negra noche ¿crees que esa luz roja guarda relación con el cataclismo? seguramente algo habrá que podamos hacer nosotros para ayudar ¿no? seguro gracias gracias por vuestro entusiasmo chicos pero esto des gracias por gracias por vuestro entusiasmo chicos pero esto dejadnoslo a nosotros nuestro deber como adultos es asegurarnos de que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de posibilidades además nada me gustaría más que ver a alguno de los dos llegar a la final y librar un combate histórico así que a seguir con vuestro desafío seguro que resolvéis este asunto en un abrir y cerrar seguro que resolvéis este asunto en un abrir y cerrar de ojos por algo eres el campeón imbatible por algo eres el campeón imbatible abuela hay un asunto que me gustaría tratar contigo si no te importa si claro claro lo dicho vuestro cometido ahora es lo dicho vuestro cometido ahora es completar el desafío de los gimnasios para que nos veamos las caras en la copa de campeones tiene razón nuestro deber es completar el desafío ahora nos toca ir a derrotar a Nerio de una vez Lex tuve al estadio de Artejo a retar a Roy pero ten cuidado es duro de roer si no lo dudo pero estoy bien preparado para esto bueno voy a ir dejando aquí el episodio yo me esperaba ahora tener que ir a lidiar con Zamacenta o algo pero no se ve que eso va a ser más adelante lo que va a venir a continuación va a ser el gimnasio mejor dicho el estadio de Artejo el combate contra Roy tendré que mejorar los movesets de mis Pokémon con MCs y discos técnicos antes de meterme en el estadio yo creo que me va a venir bastante bien por ejemplo le iré poniendo a mi aguado rayo hielo pero todo eso será en el siguiente episodio antes de meterme en el gimnasio en fin amigos esto ha sido todo el episodio espero que os haya gustado y hasta la próxima más y hasta la próxima